Mientras brillan las estrellas Los ríos borran hacia el mar Hasta el día en que tú vuelvas Sé que no te dejaré de amar Si escucharas mi lamento Si me vieras volverías Ya he pagado un alto precio Por el mal que yo te hacía Soy culpable, ya lo sé Y estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy, que no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Se ha borrado mi sonrisa Y la lluvia no ha cesado Si supieras como duerme Si supieras como duerme Imagíname sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Imagíname sin ti Oh, 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 oh Soy culpable ya lo sé y estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti y regresarás Sabes que sin tu amor nada soy que no podré sobrevivir Cuando mires mi retrato, si algo en ti queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh